que tal chicos empezamos directamente va a ser una noticia corta vale con esta imagen en la que estamos viendo el logotipo de tik tok y esta noticia creo que no sorprenderá a nadie no es más es más quiero que los comentarios todos los que estéis viendo esta noticia si vais a ser como mucho 100 personas o 200 pero me gustaría que todos los comentarios pusierais si utilizáis tik tok simplemente con que pongáis si lo utilizo o no lo utilizo es suficiente vale porque se ha convertido en la red social más descargada prácticamente en la cosa más descargada de la app store o de lo que tengamos en el teléfono móvil para descargar aplicaciones vale como se llama la mía la play store por ejemplo tiene más de tres mil millones de descargas aquí puede haber algún pero que podamos poner vale porque es la aplicación actualmente más descargada del mundo por encima de instagram y facebook que es la primera vez que les de que le destronan a la ambas aplicaciones no digamos que instagram superior es superó a facebook por su yo creo que por la rapidez con el que podemos ir de un sitio a otro en instagram de un perfil a otro o tener todos los perfiles juntos son las historias juntas no el tema de las historias creo que no sé si fue idea de instagram inicialmente pero creo que es una idea impresionante no si nos aburrimos pasamos historias y tal pero ahora está el tema tiktok el tema tiktok una aplicación en la que si te aburres estás en la cama te acabas de levantar o te vas a acostar y dices van a cinco minutos viendo tiktok y qué es lo que pasa que tú bajas y te puedes encontrar un vídeo de un chico haciendo un trasplante de un tiesto a otro por ejemplo yo que sé de una planta y te enseña cómo se hace el siguiente pues un baile aquí en tiktok los bailes triunfan mucho el siguiente algo que no tiene nada que ver con lo otro hago una noticia por ejemplo una noticia muy importante algo de ello que sé de lo que sea no esto es una de las magias de tiktok y que es rápido y que no sabe lo que te vas a encontrar y que normalmente lo que suele promocionar tiktok que es una muy buena idea es son vídeos o graciosos de casi todos son graciosos vale con un toque de humor increíble o artísticos o alguien que hace algo que no saben hacer los demás entonces tú al final te acabas enganchando y acabas viendo uno y otro y otro bien cuidado habrá alguna persona que esté viendo este vídeo que no tiene tiktok y perdón os he golpeado en perdón habrá alguna persona que no tiene tiktok yo no estoy diciendo que te lo descargues ni nada yo por ejemplo sí que lo tengo vale y por eso estoy comentando esta noticia a lo mejor no te llama la atención de que haya superado tiktok a las descargas de instagram o de facebook a mí me llama mucho la atención que esta aplicación con este logotipo la haya superado cuando hace unos años muy poca gente conocía tiktok es más yo me lo he descargado a finales de 2020 o sea yo soy una de las últimas personas que se lo han descargado instagram superior a facebook era algo que yo ya sabía que iba a pasar porque instagram creo que es muy buena aplicación facebook no sé tengo la sensación de que está haciendo las cosas un poco regular sinceramente porque yo lo estoy dejando de utilizar y eso que tengo hay muchos años de fotos y tal como todo el mundo y luego me ha sorprendido mucho esta noticia por eso estoy comentando vale es una de las noticias que me ha pasado el editor para que comentara y elegido comentarla porque es espectacular no vaya mucho la atención no sé cuánto va a durar esto y sí que es posible que sea la más descargada uno de los peros puede ser y la más descargada porque todo el mundo ya tenía instagram o todo el mundo ya tenía facebook puede ser por eso vale puede ser por eso no lo sé pero que es una red social demasiado top y que por ejemplo instagram está creo que con los reels o con no sé cómo se llama ahora está intentando copiarlo o por ejemplo youtube también está intentando copiar o hacer algo parecido a esto que se va pasando rápido y tal youtube shorts creo que se llama bueno ya veremos si youtube shorts va bien pero por ejemplo facebook intentó copiar las historias de instagram y no le salió del todo bien tengo la sensación tengo la sensación así que desde aquí sé que está viendo esto el directivo de tiktok felicidades un saludo y comenta directivo de tiktok comenta este vídeo lo que te ha parecido de nuevo felicidades eres bastante bueno